Buenos días a todos, muchas gracias por estar. Hoy nos juntamos para presenciar la defensa de tesis de Jenny Arroba. Jenny es alumna de la MAE, de la maestría de la Corte 2018 y el trabajo que nos va a presentar hoy se titula evaluación de las capacidades interferométricas y polarimétricas de los datos adquiridos por el instrumento aerotransportado ZARAT en banda L. Para este trabajo, ella trabajó con Pablo Ebleades, que es del CEDIAR, con ICET como director, y con Carolina Tauro, que es de CONAE como co-director. Y están presentes en el día de hoy también los miembros designados por el tribunal, que está compuesto por Mauro Mariotti, del Polimi, de Italia, y Guillermo Aguirre Varela, de FAMAF, de la UNC, y Andrés Solarte, del Instituto Bullish. Así que bueno, lo que les voy a pedir a todos, salvo a Jenny, pueden mantener la cámara prendida, es que apaguen las cámaras y los micrófonos durante la defensa. Jenny va a compartir a lo largo de 45 minutos aproximadamente, cuando quieran empezar, y mucha suerte. Bueno, como dijo Santi, este trabajo de tesis se titula evaluación de las capacidades interferométricas y polarimétricas de los datos adquiridos por el instrumento aerotransportado ZARAT de banda L. El trabajo estuvo dirigido por el doctor Pablo Uliades, co-dirigido por la doctora Carolina Tauro, y como asesor metodológico, el doctor Estefano Perna. El esquema de la presentación es el siguiente. En primer lugar, les voy a contar un poquito sobre la hipótesis que se planteó para este trabajo. Luego les voy a contar un poquito, bueno, sobre los objetivos generales y específicos, sobre qué se trató el proyecto ZARAT, sobre las técnicas de enfoque de interferometría y polarimetría, y finalmente las conclusiones. Bueno, como hipótesis de este trabajo, se planteó que las técnicas aquí propuestas de interferometría y polarimetría ZARAT se aplican con éxitos a datos ZARAT adquiridos por sistemas aerotransportados, realizando adecuadamente compensación de movimiento de la plataforma en la etapa de enfoque de los datos y eventualmente estimando y compensando errores de movimientos residuales no despreciables. Con esto, nuestro objetivo general fue el de adaptar un software específico que realiza el enfoque de estos datos ZARAT transportados a un conjunto de datos adquirido por la misión ZARAT. Una vez que realizáramos este enfoque, evaluaríamos el potencial de este set de datos para obtener productos interferométricos y polarimétricos que nos puedan ser de utilidad para la construcción de productos derivados de los mismos. De estos se desprenden los siguientes objetivos específicos. Implementar y adaptar un software existente para la ingesta de las imágenes ZARAT y sus metadatos, enfocar las imágenes ZARAT y procesarlas de manera tal que resulten útiles para aplicaciones interferométricas y evaluar la necesidad de calibrar las imágenes del ZARAT enfocadas para aplicar técnicas polarimétricas. Entonces, con todo esto, surgen las siguientes tres preguntas. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para realizar un enfoque adecuado de los datos ZARAT aerotransportados? ¿Poseen las imágenes ZARAT adquiridas por el sistema ZARAT las características adecuadas que permiten obtener productos interferométricos útiles? ¿Y es necesario calibrar las imágenes adquiridas por el ZARAT con el propósito de aplicar técnicas polarimétricas? Bueno, a lo largo de esta presentación vamos a responder estas tres preguntas. Bien. Bueno, el proyecto ZARAT fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como un primer paso conceptual hacia el diseño del primer satélite argentino en banda L, SAOCOM-1A. La misión ZARAT estuvo operativa entre los años 2006 y 2014 y principalmente voló por sobresitios como CONAE, INTA, Manfredi, Belvil, Bahía Blanca, entre otros. Básicamente tuvo como finalidades validaciones tecnológicas, desarrollos de aplicaciones, bancos de prueba de nuevos desarrollos, testeos de antena, evaluación de datos y métodos de procesamiento. Además, como requerimientos principales, debía tener la misma banda de frecuencias que el SAOCOM, el mismo ancho de banda, la misma potencia equivalente, el mismo rango dinámico y la antena, el mismo diseño. Bueno, el proyecto ZARAT incluyó un sensor full polarimétrico en banda L. En esta tabla podemos ver los parámetros principales del sistema y además incluyó campañas de mediciones en tierra destinadas a recuperar los parámetros del suelo para evaluar la efectividad de los datos ZARAT. Aquí podemos ver el set de datos utilizado. Este set de datos seleccionados cubre un área que contiene al Centro Espacial Teófilo Tabanera. Aquí en rojo se muestra, bueno, en este sitio se encuentran dos corners reflector. En rojo se marca el corner reflector que se utilizó para la parte de calibración de polarimetría. Cada vez que me refiera a uno de los tracks, me voy a referir únicamente por simplicidad con los últimos dos números. Bueno, estos datos fueron adquiridos en marzo del año 2010. Bueno, CONAE posee un catálogo de uso interno entre los cuales se encuentran los datos del ZARAT. Para ello, bueno, se seleccionaron estos ocho tracks para comenzar el procesamiento y evaluar la posibilidad de aplicar estas técnicas polarimétricas e interferométricas. Los datos corresponden a datos crudos de nivel cero y cada uno, cada track, contiene las cuatro polarizaciones. Además, tanto la IMU como los datos del GPS fueron provistos por CONAE. Para empezar a hablar de las técnicas de enfoque... Para empezar a hablar de las técnicas de enfoque, primero es importante entender qué significa la resolución geométrica, ya que los sistemas ZARAT se caracterizan por la resolución geométrica alcanzable. Entonces, la resolución geométrica es la distancia mínima de separación a la que vienen a encontrarse dos objetos para ser resueltos como entidades separadas. Podemos diferenciar entre la resolución en rango y la resolución en azimut. La dirección en rango tiene que ver con la distancia entre el sensor y el blanco y la resolución en rango depende del ancho de banda del pulso transmitido. Para obtener una resolución en rango del orden de algunos metros, se necesitan enviar pulsos de muy cortas de duración y un pico de alta potencia, lo cual no resulta sencillo desde el punto de vista de la electrónica, necesaria a borde del satélite. Es por ello que en vez de enviar estos pulsos cortos, se envían pulsos modulados linealmente en frecuencia, seguido de un paso de procesamiento. Generalmente, bueno, este pulso es el conocido chirp. La dirección en azimut coincide con la trayectoria de vuelo del sensor y la resolución depende del ancho angular de la antena del radar. Si nosotros tomamos el caso, por ejemplo, del ERS, si nosotros tomamos el caso, por ejemplo, del ERS, en el que R son 800 kilómetros, la longitud de onda de 5,66 centímetros y L 10 metros, se obtendría una resolución del orden de los kilómetros y esto no es aceptable en la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, estas resoluciones, tanto en rango como en ácimo, se pueden mejorar mediante técnicas de procesamiento que son conocidas como enfoque o compresión del pulso. La mejora de la resolución en rango se realiza explotando técnicas o procedimientos de match filtering y la resolución obtenida está dada por la velocidad de la luz sobre dos veces el ancho de banda del chirp transmitido. Por otro lado, la resolución en azimut puede mejorarse al procesar una apertura igual a 3 decibeles y da como resultado una resolución de L sobre 2, donde L es la dimensión de la antena. Acá podemos ver un típico diagrama de bloque de un procesamiento de enfoque. Podemos ver que esta es la matriz de datos crudos y para un blanco puntual podríamos ver como este blanco se encuentra como esparramado o en varias líneas, tanto en rango en ácido. Entonces, para poder tener este blanco enfocado, es necesario aplicar alguna técnica de procesamiento relevante a la compresión en rango y a la compresión en azimut, que nos permita, bueno, como dije, enfocar el blanco. Con respecto a la compresión en rango, como dije anteriormente, se realiza explotando técnicas de match filtering. Esto consiste en convolucionar la señal SAR con una función de referencia en rango, lo cual la respuesta tiene la forma de un seno cardinal y podemos identificar los blancos. Este es un ejemplo para tres blancos puntuales. Sin embargo, en general, se adopta, en vez de una convolución en el dominio del tiempo, se adopta una multiplicación en el dominio de la frecuencia, ya que tiene una carga computacional más baja y simplemente consiste en multiplicar en el dominio de las frecuencias cada línea de rango por el complejo conjugado del espectro del chirp transmitido. En lo que respecta a la compresión en azimut, sabemos que una trayectoria rectilínea es una buena aproximación para el caso satelital. Sin embargo, en el caso de aerotransportado, el sensor se encuentra afectado por turbulencias atmosféricas, por ejemplo, por lo que se producen desviaciones con respecto a la trayectoria ideal. Esto induce, bueno, como dije, a estas desviaciones en la trayectoria ideal. Por lo tanto, estaríamos trabajando con arreglos que son no rectilíneos y no uniformes y para lidiar con este tipo de arreglos es necesario implementar técnicas de compensación de movimiento de la plataforma. Entonces, es posible extender en el dominio de las frecuencias el enfoque válido para satélites al caso de aerotransportados teniendo en cuenta estas compensaciones de movimiento. Sin embargo, para preservar la alta eficiencia computacional se deben realizar algunas aproximaciones que pueden volverse inadecuadas cuando estamos en presencia de grandes desviaciones de la trayectoria. Es por eso que resulta útil trabajar con algoritmos como por ejemplo el Back Projection, el cual opera en el dominio del tiempo y este algoritmo no realiza ningún tipo de aproximación, incluso cuando tenemos grandes desviaciones en la trayectoria en la presencia de arreglos fuertemente no rectilíneos a expensas buenas de eficiencia computacional. ¿Cómo funciona el algoritmo Back Projection? Básicamente, para enfocar un blanco puntual dentro de un píxel debemos realizar una suma coherente para realizar esto una suma coherente para realizar esto necesitamos tener información de la trayectoria las cuales están previstas por el sistema de navegación y necesitamos contar con información de un modelo digital de elevaciones así podemos evaluar el historial del rango y poner en fase todas las contribuciones de los secos adquiridos a lo largo del arreglo sintético para un blanco. Bueno, para realizar entonces el enfoque de los datos del SARAT aquí únicamente voy a mostrar los resultados relevantes al track 19 por simplicidad. Estos son los datos crudos para cada canal y si observamos estas imágenes claramente no podemos ver ninguna característica de la escena por lo que en primer lugar se debe realizar la compresión en rango. Para la compresión en rango se desarrolló un algoritmo automático en IDL el cual como entrada requiere dos archivos dos archivos TXT donde uno de ellos tiene en cuenta los parámetros del sensor y el segundo los parámetros de procesamiento y además obviamente el dato crudo. Con este código automático se puede además filtrar en rango para un ancho de banda diferente definido por el usuario se puede realizar un downsampling también definido por el usuario un filtrado en ASIMU definido también por el usuario estimar la variación de la frecuencia Doppler o cargarla a partir de un archivo externo. Como resultado o salida de este algoritmo se tiene una señal comprimida en rango y un reporte del procesamiento. Ah, perdón. Ahí está. Bueno, esta es la salida para cada canal de la señal comprimida en rango. Finalmente para aplicar el algoritmo Back Projection como dije antes se necesitan datos de navegación y un modelo digital de elevaciones para el cual se utilizó el SRTM de 30 metros. En esta tabla podemos ver las características de las imágenes CLC resultantes y podemos ver finalmente las imágenes CLC para relevantes al track 19 para cada canal. Si nosotros miramos estas imágenes a simple vista parecieran estar bien enfocadas pero ¿qué pasa si comparamos el track 19 con el track 29? Dentro de estos círculos rosas se puede observar desde un punto de vista cualitativo como un borroneado de las imágenes es decir que se observa como un desenfoque de estas imágenes. Sin embargo ¿qué sucede si analizamos cómo es la respuesta la respuesta del corner reflector ubicado en el área de estudio? Entonces desde un punto de vista cuantitativo analizando esta respuesta podemos ver un ensanchamiento de la función de dispersión de puntos sobre el corner reflector lo cual evidencia que esta imagen no está bien enfocada aunque si lo pareciera a simple vista. Entonces luego de enfocar las imágenes se encontraron dos efectos el primero es un desenfoque el cual se vio desde un punto de vista cualitativo en regiones donde las imágenes se ven borrosas y desde un punto de vista cuantitativo por el ensanchamiento de la función de dispersión de puntos sobre el corner reflector. Pero ahora aquí pasa si analizamos diferentes tracks adquiridos en la misma fecha y sobre el mismo área. Primero resulta importante destacar que cuando se realiza el enfoque en el dominio de las frecuencias cada imagen en CLC se enfoca en su grilla de radar en su propia grilla de radar en cambio cuando trabajamos en el dominio del tiempo si bien también se puede enfocar cada una en su propia grilla también es posible elegir una grilla en común para todas las imágenes que en general puede ser diferente a la geometría de adquisición que generalmente la geometría de radar es decir que cualquier dato crudo puede ser enfocado utilizando una grilla arbitraria en particular cuando realicé la pasantía en el instituto para el relevamiento electromagnético del ambiente se decidió enfocar todos los datos en una grilla común relevante al track 19 sin embargo si miramos las imágenes resultantes para los diferentes tracks podemos ver que se observa como un stretching entre las imágenes es decir que se observaron distorsiones geométricas relativas entre las imágenes con esto podemos responder nuestra primera pregunta ¿cuáles son los requerimientos necesarios para realizar un enfoque adecuado de los datos SAR aerotransportado? Entonces como requerimientos necesarios se requiere la disponibilidad de datos de navegación preciso el conocimiento con exactitud del Everarm es decir la distancia entre la antena SAR y el sistema GPS y la información topográfica de la escena observada para ver cómo impactan estos errores los errores residuales que resultan de no compensar bien estas deviaciones se puede consultar por ejemplo el paper de Fornaro etol 2005 motion compensation error effect on the accuracy of the airborne SAR images donde los autores analizan el impacto de la imprecisión de los datos de navegación en las imágenes SLC resultantes la segunda técnica estudiada fue la de interferometría la interferometría SAR es un método que aprovecha la diferencia de fase entre dos o más imágenes SAR adquiridas bajo condiciones similares y obtenidas desde el punto de vista levemente distinto para generar por ejemplo DEMS o mapas de deformación entre las aplicaciones de interferometría SAR podemos ver este mapa de deformación debido a un terremoto en Turquía monitoreo de monitoreo de deformación en volcanes monitoreo de subsidencias o por ejemplo la generación de DEMS la interferometría SAR usualmente explota la diferencia de fase entre dos imágenes el SLC usualmente llamadas maestra y esclava para calcular el término delta R en esta ecuación el cual es la diferencia en rango inclinado entre las dos trayectorias entonces conociendo el delta R la línea de base y el ángulo de inclinación es posible calcular la tercera dimensión en esta la tercera dimensión es decir el ángulo teta y finalmente con este ángulo podemos calcular la altura del blanco respecto a un plano de referencia aquí podemos ver una cadena de procesamiento INSAR típica la cual tiene que ver con como primer paso realizar la corregistración de las dos imágenes SLC la formación del interferograma y extracción de la fase el desenrollado de la fase y finalmente la estimación de un offset ¿qué pasa con respecto a la corregistración de las imágenes? bueno volviendo a esto que habíamos había dicho anteriormente que las imágenes pueden ser enfocadas todo que las imágenes pueden ser enfocadas si asumimos que la trayectoria de adquisición digamos la diferencia entre las trayectorias de adquisición no son tan grandes entonces nosotros podemos obtener interferogramas coherentes tanto enfocando las imágenes cada una en su propia grilla de radar como eligiendo una grilla de radar común siempre y cuando los errores de movimientos residuales resulten ser despreciables o moderados en ese caso nosotros podríamos si resultan ser despreciables o moderados sería posible saltearse el paso de corregistración veamos a qué pueden deberse estos errores residuales en el enfoque de los datos AR bueno pueden deberse principalmente a errores que se producen por la inexactitud del DEM externo utilizado a errores que se producen por la inexactitud de los datos de navegación utilizado o a errores introducidos por aproximaciones involucrados en las estrategias de compensación de movimiento como en nuestro caso se utilizó un algoritmo que opera en el dominio del tiempo es decir que no realiza ninguna aproximación únicamente podrían estar presentes los dos primeros errores el impacto de estos errores suele ser mayor a medida que aumenta la frecuencia de operación y depende tanto de la topografía del área iluminada como de la desviación de las trayectorias un análisis cuantitativo de cómo impactan estos errores se pueden encontrar en Fornarotol donde los autores desarrollan estos errores residuales en una serie de Taylor hasta el segundo término y se muestra que los errores lineales y cuadráticos generan aberraciones tanto en la amplitud como en la fase los errores lineales causan un shift en la imagen enfocada con respecto a la posición real del blanco mientras que los errores cuadráticos resultan en un desenfoque del blanco además los errores de fase resultan ser más críticos que los errores de amplitud debido a que los errores de fase son despreciables cuando son comparables con la longitud de onda mientras que los de amplitud resultan despreciables cuando son comparables con la resolución geométrica del sistema además estos errores de movimientos residuales pueden ser clasificados en función al impacto en las aplicaciones interferométricas como despreciables si ambas aberraciones tanto de fase y amplitud pueden considerarse despreciables en este caso en el paper de PERNA 2008 es un caso relevante a resultados utilizando un sistema de navegación muy preciso donde se muestran resultados de interferometría diferencial obtenidos sin aplicar ningún paso de corregistración adicional al logrado solo con información geométrica es decir solo con el DEM disponible y los datos de navegación o cualquier otro enfoque de procesamiento adicional destinado a preservar las fases incluso cuando se consideraron frecuencias relativamente altas que es la banda X el segundo caso es que los errores puedan resultar moderados en este caso se puede obtener aberraciones de fase no despreciables que pueden ser observadas en las imágenes SLC en este caso en el paper de PERNA 2019 un par de imágenes enfocadas sobre la misma grilla aparecen ya corregistradas esto significa que los errores de amplitud son despreciables mientras que los residuales de fase no lo son en este caso se muestra las SLC relevantes a adquisiciones realizadas desde helicópteros utilizando la banda P y procesadas sobre una grilla común de salida en este caso sin embargo si bien las imágenes resultaron ya estar corregistradas para obtener interferogramas de mayor calidad se utilizó un procesamiento adicional el último caso es el que los errores residuales de movimiento sean severos en este caso se pueden ver tanto aberraciones en la amplitud como en la fase en las imágenes SLC resultantes y este es el caso del SARAT donde debido a la fuerte inexactitud de los datos del sistema de navegación se observaron desalineaciones entre las imágenes SLC resultantes para continuar con la cadena de procesamiento el siguiente paso sería la formación del interferograma y la extracción de la diferencia de fase el interferograma se genera como el producto entre la imagen master y el conjugado de la imagen slave como esto involucra una operación de arcotangente la fase se encuentra restringida entre menos pipi es decir tenemos una fase enrollada por lo tanto el siguiente paso sería tiene que ver con el desenrollado de fase para el desenrollado de fase existen diferentes técnicas que parten desde la fase enrollada para obtener la fase verdadera con estas técnicas lo que se tiene es una fase relativa lo que se debe hacer luego es calcular un offset para finalmente llegar a la fase interferométrica absoluta este offset generalmente se resuelve utilizando corner reflector en la zona de estudio o explotando un demo externo de baja exactitud este es el caso de los resultados interferométricos utilizando como máster el track 19 y como esclava el track 33 aquí podemos ver la imagen de amplitud en el cual en las regiones amarillas se puede ver que están aproximadamente superpuestas mientras que dentro del círculo bueno rojo se pueden ver las distorsiones geométricas debido a la inexactitud del dato de navegación de los datos de navegación aquí podemos ver la imagen de coherencia y finalmente vemos que obtenemos franjas interferométricas en estas zonas donde están superpuestas ahora si analizamos otro caso tomando como máster la 19 y como slave la 22 como había dicho antes el caso del ZARAT presenta errores de movimientos residuales severos por lo tanto las 12 CLC aparecieron no corregistradas aunque fueron enfocadas en la misma grilla y no obtuvimos franjas en el interferograma salvo hasta luego de aplicar un paso de corregistro basado no en los datos geométricos disponibles sino en propiedades de las señales que en este caso fue de la correlación entonces podemos responder nuestra segunda pregunta poseen las imágenes SAR adquiridas por el sistema SARAT las características adecuadas que permiten obtener productos interferométricos útiles si luego del corregistro se ve que se obtuvieron franjas interferométricas es decir que se muestra la buena calidad de los datos del SARAT y que pueden ser utilizadas para obtener para obtener productos interferométricos pero teniendo en cuenta que se debe aplicar técnicas de corregistro y de mejora de la fase la última técnica utilizada fue la de polarimetría SAR esta es una técnica ampliamente utilizada que permite combinar la información presente en imágenes SLC relevantes a los datos adquiridos en diferentes polarizaciones permitiendo construir un potente espacio de información sensible a las propiedades geométricas y físicas de los blancos como ejemplos acá podemos ver un mapa de de robosidad un mapa de permitividad ejemplos de aplicación y un mapa de humedad de suelo obtenidos con técnicas de polarimetría SAR ¿cómo funciona esta técnica? bueno la cantidad fundamental medida por un sistema SAR full polarimétrico es la matriz de dispersión esta matriz de dispersión nos permite hacer la transformación entre el vector de onda transmitido y el vector de onda recibido que depende de las firmas polarimétricas de los blancos el caso del SARAT el SARAT es un sistema full polarimétrico el cual transmite señales electromagnéticas polarizadas horizontal y verticalmente es capaz de transmitir señales electromagnéticas polarizadas horizontal y verticalmente y de recibir señales retrodispersadas polarizadas horizontal y verticalmente ahora ¿qué sucede? debido a que este sistema el sistema no es ideal en este proceso de transmitir y recibir imágenes señales con diferentes polarizaciones puede pasar que la onda polarizada horizontalmente se mezcle con la onda polarizada verticalmente o viceversa en ambas etapas tanto de transmisión como de recepción es decir que estas señales no son siempre puras y a este efecto se lo denomina crostor además también en este proceso de transmitir y recibir en diferentes polarizaciones puede aparecer una diferencia en la amplitud y la fase en los canales de polarización en ambos estados de transmisión y recepción y esto debido a que las antenas transmiten las finales polarimétricas con diferentes ganancias a este efecto se lo denomina channel imbalance los algoritmos de calibración propuestos por Bansil y el más general y el enfoque más general de Keegan son algoritmos estándares para calibrar los datos polarimétricos este es el modelo propuesto por Keegan para la señal recibida la matriz observada la que medimos y está dado por el producto entre la matriz de distorsión de recepción la matriz de dispersión verdadera y la matriz de distorsión de transmisión si nosotros nos encontramos en la ausencia de estos efectos de crosstalk y de imbalance la matriz observada sería proporcional a la matriz verdadera sin embargo en el caso de que estos efectos estén presentes estas matrices serían distintas y sería necesario aplicar un paso de calibración a los datos de calibración polarimétrica en este sentido el algoritmo de Keegan si nos encontramos en este caso el algoritmo de Keegan nos permite estimar el crosstalk y el channel imbalance pero primero debemos preguntarnos cómo podemos entender si es necesario calibrar las imágenes bueno para ello podemos basarnos en algunas características de en algunas características de dispersión de los denominados canonical objects que son por ejemplo corner reflectors y podemos evaluar que la fase de coeficiente de correlación sobre un corner reflector localizado en el área de estudio debería ser cercana a cero en nuestro caso al evaluar la fase de coeficiente de correlación encontramos un valor cercano a 15 grados otro aspecto es que la diferencia de fase entre el coeficiente de correlación entre construcciones y el corner reflector debe ser cercano a más menos pi en nuestro caso encontramos que esta diferencia era del orden de los 120 grados como tercer aspecto el ratio entre las entre los canales hb y bh debería ser en valor medio aproximadamente igual a 1 sin embargo nosotros encontramos un valor de aproximadamente 1,9 entonces esto nos permite responder nuestra tercera pregunta es necesario calibrar las imágenes adquiridas por el SARAT con el propósito de aplicar técnicas polarimétricas bueno en este caso se evidencia que la matriz observada y la verdadera son distintas por lo que si es necesario aplicar un procedimiento de calibración para ello se desarrolló un procedimiento automático basado en el algoritmo de Kegan y se aplicó a los datos del SARAT luego de calibrar estas imágenes se obtuvo que la fase del coeficiente de correlación en el corner reflector es de aproximadamente 2 grados la diferencia de fase entre los edificios que se encuentran en Conae y el corner reflector fue de aproximadamente 175 grados e inmediatamente el ratio entre los canales hb y bh igual a 1 luego de la calibración también se aplicó la descomposición de Pauli el vector de Pauli estado por esta ecuación y en este recuadro se puede ver la interpretación de las componentes del mismo este vector nos permite conocer cuál es el mecanismo de dispersión dominante en la escena que estamos observando se pueden diferenciar tres tipos de mecanismo de dispersión tenemos el de dispersión en superficie el de dispersión en de doble rebote y el de dispersión en volumen cuando realizamos la descomposición de Pauli podemos ver que luego de la calibración en el área que rodea al corner reflector prevalece los colores azules que tiene que ver con la dispersión en doble rebote y esto es consistente con una altura de maíz de aproximadamente dos metros en el área informado por el equipo de medición in situ de la misión SAOCOM para la época de estudio en cambio si observamos la descomposición de Pauli antes de la calibración podemos ver que prevalecen los colores verdes es decir que pareciera como que la dispersión dominante es la de superficie por lo tanto esto refuerza la necesidad de calibrar nuestras imágenes habiendo contestado a estas preguntas como conclusiones en este trabajo de tesis se muestran resultados relevantes al procesamiento de un set de datos correspondiente a la misión argentina full polarimétrica en banda L SARAT adquirido sobre un área de Córdoba Argentina en marzo del 2010 del análisis relacionado con el enfoque de los datos crudos se encontraron dos efectos el ensanchamiento de la función de dispersión de puntos evidenciando un desenfoque de las imágenes de CLS obtenidas y distorsiones geométricas relativas de las imágenes relevantes a diferentes extractos estos efectos pueden ser atribuidos principalmente a la imprecisión de los datos de navegación con respecto al análisis interferométrico se muestra que el efecto de stretching observado entre las imágenes afecta la generación de productos sin ser de rectifaz sin embargo se puede ver la buena calidad de los datos ARC y se remarca que estos datos son útiles para generar productos interferométricos aplicando procedimientos de mejora en la fase y explotando procedimientos de corregistro se remarca que esto no sería necesario si los errores residuales de movimiento fueran despreciables debido a que el algoritmo de enfoque utilizado permite generar imágenes enfocadas sobre una misma grilla de salida finalmente se muestran los datos relevantes para el análisis de los datos polarimétricos adquiridos por el sistema se muestra la necesidad de aplicar calibración polarimétricas al set de datos considerados y además se encuentra una correspondencia entre lo que podría decirse la verdad de campo con la descomposición de Pauli bueno como agradecimientos quiero agradecer al instituto Bullich a la facultad de matemática astronomía física y computación de la universidad nacional de Córdoba por la formación académica brindada en el marco de la maestría en aplicación de información espacial al consejo nacional de investigaciones técnicas y científicas por la beca otorgada que hizo posible la realización de esta maestría y de este trabajo de tesis al ministerio de guía Fari bueno ese de la agencia a la agencia espacial italiana y al instituto de altos estudios espaciales Mario Bullich que me permitió realizar una estadía de investigación en el instituto para el relevamiento electromagnético del ambiente en Nápoles Italia al tribunal de esta tesis por sus aportes tan enriquecedores para mejorar la misma especialmente a los investigadores pertenecientes al equipo aerotransportados dirigidos por el doctor Estefano Perna y compuesto por la doctora Carmen Espósito doctor Antonio Natale y doctor Paolo Berardino a quienes se les agradece especialmente por su gran aporte en conocimientos compromiso y entusiasmo para llevar a cabo este trabajo a mis directores Pablo Lea y Carolina Tauro por el compromiso en el proceso de elaboración de la misma y además se agradece por el material de los datos aerotransportados y el soporte en el procesamiento a Álvaro Sorlano a Ezequiel De Luca y a Mario Ascueta esta tesis se la dedico a mi madre Alicia y bueno ahí les dejo a Don Mircinea para las preguntas gracias luego de haber analizado el trabajo de tesis de maestría de la luna de la cohorte 2018 de la Maye Jenny Lorena Belén Roa el trabajo se titula evaluación de las capacidades interferométricas y polarimétricas de los datos adquiridos por el instrumento de los transportados ZARAT Banda L fue dirigido por el doctor Pablo Ullávez y codirigido por la doctora Carolina Tauro después de escuchar la defensa oral este tribunal resuelve por unanimidad la aprobación del trabajo presentado con la calificación de 10 para optar al grado de magistra en aplicaciones de información espacial que era organizada conjuntamente por el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Bullich y la Facultad de Matemática Astronomía Física y Computación el trabajo de Tensi cumple ampliamente los requerimientos de la maestría en aplicaciones de información espacial el desarrollo de los temas demuestra un amplio conocimiento y manejo de las herramientas para análisis de la información espacial el trabajo escrito presenta una gran calidad científica y su estructura permite una fácil comprensión de la temática desarrollada los resultados que se presentan en este trabajo son un paso fundamental para el procesamiento y mejora de la calidad de los datos del sistema SARAT para su uso científico cabe resaltar que aunque el SARAT fue desarrollado como modelo de prueba de la misión SAOCOM ofrece un importante banco de prueba para futuras misiones eternitarias así como en aplicaciones de tipo aerotransportado en el síntesis el escrito presenta la problemática objetivos y resultados de manera clara y ordenada con buen manejo de la bibliografía científica la presentación oral fue clara y amena en tiempo y forma respondiendo adecuadamente a todas las preguntas del tribunal de la audiencia tiene en Argentina las 11.31 horas del día 14 de septiembre del 2020 este tribunal da por finalizada su actuación bueno gracias felicitaciones Jenny Jenny gracias muchas gracias gracias muy bien muy bien gracias 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 ¡Gracias!